Violencia Una plaga para la humanidad El mundo entero está gritando por la paz Basta ya, basta ya Ni una gota de sangre más Basta ya, basta ya Ni una gota de sangre más Basta ya Basta ya Ni una gota de sangre más Un 14 de diciembre A balazos perecieron Veinte niños, siete adultos Que a nadie daño le hicieron Basta ya Ni un tranconérico Basta ya Ni una gota de sangre más Y todo fue el resultado De una mente desquiciada Y de una familia rota Pocamente y muchas balas Basta ya Basta ya Ni una gota de sangre más Hijos matan a sus padres Hijos matan a sus padres Padres matan a sus hijos Tanta violencia en la calle ¿Y dónde vamos a parar? Basta ya se lo suplico Basta ya Basta ya Y una gota de sangre más Y es que si nos protegemos Las mentes de nuestros niños De tanta basura que aprenden Viendo la televisión Mañana estarán perdidos Mañana estarán perdidos Oye Los trombones del sabor Defiende tu casa Defiende tu casa Defiende tu casa Defiende tu casa Samba Samba Ha, 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 ha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!